¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una tisina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y me da la pista frente a lo que sea. I like you boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando mi gravity. Quítale y pone la regla. Tienes que obedecer. Mami no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una tisina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tienes adrenalina y media la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Tienes candela y yo tengo la vela. Llamas 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Métese a tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, no, no pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos en la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Mueve ese boom boom girl. Tienes adrenalina y media la pista. Vente, hazme lo que sea. I like you boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she jackaline Ari. Every way me got me, never left for a tolly. You say that I'm a stooping at the ram dance man. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma, yo no sé, déjame eso, me hago blama. I like you boom boom girl. Take the man and say, déjame eso, me stop a girl down the lane. I love you boom boom girl.